El Hotel Madrid se encuentra en Santiago de la Ribera, a 30 metros de la playa y a 4 kilómetros del aeropuerto San Javier de Murcia. El Hotel Madrid ofrece restaurante y conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Todas las habitaciones cuentan con calefacción, suelo de baldosa, televisión, caja fuerte, escritorio en nevera. El baño privado dispone de bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. El restaurante bar del hotel sirve desayuno, almuerzo y cena. El hotel ofrece servicio de lavandería y de información turística. El hotel está situado junto al Mar Menor, una laguna grande de agua asalada donde se pueden practicar deportes acuáticos. Está bien comunicado con la autopista AP7 y la Reserva Natural de las Salinas de San Pedro está a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.